Hasta acá llegué, la difícil tarea de terminar con los amores tóxicos, es peor que una droga, no puedo ser tan tonta, volví a pisar la misma baldosa floja, dice con los ojos hinchados, de impotencia, frustración, una mujer de 40 años, amante incondicional de un compañero de trabajo, que era casada. Él prometió que algún día dejaría a su esposa y a su familia para estar con ella. El cuento de la buena pipa, el triste cuento una y otra vez. En algún lugar de las redes sociales leí, lo malo no es tropezar dos veces con la misma piedra, lo grave es encariñarse con ella. Los seres humanos tenemos la capacidad de lo simbólico, el maravilloso don de poner palabras, imaginar, soñar, crear, buscar salidas alternativas, hacer algo distinto cuando nosotros decidamos hacerlo. La contracara, una preocupante y a menudo, es la tóxica ausencia de los instintos básicos. A ningún animal pequeño se le ocurriría desafiar al león. ¡Huye! Prudentemente, el miedo lo preserva de sufrir y sobre todo de morir descuartizado. No necesita reafirmación de su autoestima, no se siente inferior. No precisa la aprobación del rey de la selva, solo quiere salvar su pellejo. En el hombre, este mecanismo de preservación no funciona de forma automática. Tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es un perro. ¡Punto! No haría falta consultar a un médico veterinario para corroborar esta afirmación. Sin embargo, hombres y mujeres muchas veces descrecen de lo evidente. Maltrato sistemático. Hombres o mujeres casados con elección de objeto de deseo. Jugadores compulsivos, adictos, y siguen y siguen y siguen. Penélope es del siglo XIX tejiendo en las redes, esperando que algo cambie, que algo mágico suceda, y que nos reafirme que es posible lo que a las claras no lo es. ¿No es sencilla la vida en pareja? ¡Claro que no! Y cada vez hay distintas modalidades y construcciones lingüísticas para designar diferentes estadios de las relaciones amorosas. Digo como primera hipótesis, si estamos bien con nosotros mismos, podremos enfrentar situaciones de encuentro con otros, pensando, sintiendo, eligiendo, y remarco esta última palabra, elegir. Esta mujer del relato no elige, no es libre en sus decisiones. Atrapada por sus miedos, sus fantasmas, una historia de abandonos, no es libre. Abandonos que se repiten en esta relación imposible, en la que se embarca, se hipoteca años larguísimos de su vida, esperando del otro algo que llegará, como esperaba de sus padres siendo niña. Lo que no se elabora, se repite, amigo. Lo que no se cuida, se repite. Por eso vuelves a tropezar y a tropezar. Porque no lo entiendes. Porque no lo entendemos. Porque nos sigue doliendo el pasado, y ese pasado que no podemos dejarlo atrás, lo traemos al presente, una y otra vez. Es que todavía hay heridas que no sanan. Por favor. Son pretextos. ¿Dónde está tu madurez? Es común escuchar historias de elección repetidas. Patrones penosamente que vuelven a la escena. Mujeres que sueñan con rescatar a su príncipe azul de las garras de alguna adicción que los atrapa. Enfermarse de a dos se llama el cuento. Dependencia. Codependencia. Hombres que eligen mujeres que jamás los harán felices. Y viceversa. Salen de una historia, pausa, respiran, no mucho, y vuelven a bucear en lo mismo. Y así siguen lopeando, surfeando, como me decía un amigo de 38 años que coleccionaba frascos sentimentales. Hay hombres y mujeres, solo que es más sencillo relacionarse con dispositivos y temores que enfrentar nuestra realidad. Y lo digo por estos tiempos que estamos viviendo. ¿No será sin miedo que se desarme lo que en años llevó a armar? ¿No será sin angustia que se reformulen los pilares esenciales de la vida del hombre y una mujer? Pero crean que a veces, muchas veces, es saludable, es tan bien padre decir, hasta acá llegué. Tres palabras solamente, pero tan difíciles de pronunciar. ¿Cómo animarse a lo que en un principio parece un abismo desconocido y terrible? Los divanes de los terapeutas están poblados de hombres y mujeres que, temerosos de enfrentar situaciones desconocidas, perpetúan relaciones de pareja que están tan extintas como los dinosaurios, parejas embalsamadas, podríamos decir. Empecinamientos temerosos, adultos infelices, hijos que sufren viendo a sus padres transitar la senda del desamor. La tristeza en su estado puro. No puedo imaginar lejos de mi familia, suelo escuchar a menudo cada que uno elige su forma de ser, feliz o al menos intentar ser feliz y dejar de sufrir. No somos pareja hace muchos años, pero ¿quién dijo que la felicidad tiene que estar ahí? Somos socios. Me dice un entristecido hombre de casi 50 años, quien alguna vez soñó con una familia feliz y hoy intenta consolarse con esta sociedad. La resignación, decía Balzac, es un suicidio de lo cotidiano y animarse a dar el salto es un paso imprescindible si queremos intentar, al menos intentar, algo parecido a la búsqueda de la felicidad. Es el hombre que estaba esperando, es el hombre ideal, es caballeroso, es divertido, es la mujer perfecta, no me pide nada a cambio, tenemos química, me entiende, lo entiendo, tiene que funcionar. Certezas ineludibles, convicción de que por fin llegó el príncipe azul o la doncella del castillo. Pero como en los cuentos de hadas o al revés, el príncipe se transforma en sapo, la carroza en calabaza. Y no hay caso, lo bueno cuesta tiempo y el amor vendrá como resultado de una construcción, no como por arte de magia. Todo es con calma y aprendiendo a disfrutar, si sabemos esperar, y en esos tiempos las cosas irán mejorando poco a poco. Lo más importante es que estén tranquilos y puedan llevar una vida libre. Una vida en la cual ustedes las cosas sean armoniosas, más agradables y puedan sentir. Ser libre es andar cada vez más liviano por la vida, porque los afectos llenan el alma y gestiona la libertad, la capacidad de decir, de compartir, de aprender con quien está a tu lado y a quien le abrimos el corazón, a quien le abrimos nuestra alma para vivir una aventura, una historia de amor juntos. Y solamente así todo lo bueno será bienvenido a tu vida, y lo malo no volverá a pasar, no al menos de la misma manera. La casa, el hogar, no es otra cosa que la relación que tenemos con nosotros mismos, y ahí, a donde vayamos, donde estemos acompañados, siempre tenemos que sembrar amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!